Yo en realidad estoy dándole una mano a mi viejo que más o menos él y Erika son los que se encargan de la cocina prácticamente y bueno, ahí estamos, ya empezando a cocinar. Ya están empezando a cocinar, bueno claro, quedan no muchas horas. Claro, claro, hay cosas que se pueden ir adelantando como por ejemplo las bondiolitas agridulces que eso ya están, ya tienen en proceso. Hablar a esta hora, donde estamos emitiendo de bondiolitas agridulces, es casi mi invitación para ir el sábado. Sí, sí, la verdad que bueno, como decía Aranza, van a estar esas bondiolas, después va a haber lomitos y bondiolas a la plancha, como venimos haciendo en los últimos años, papas fritas, obviamente el chucrut con papas y el snack, así que, y los currius que van con papas fritas. Bueno, recién decíamos que es una marca registrada, pero este año en particular tiene un condimento extra que es el centenario. Claro, claro, este año la verdad, además estamos muy contentos y vamos por poder haber llegado a renovar el salón y estamos, es el centenario y el décimo patio cervecero, así que estamos con mucho entusiasmo y tratando de que todo salga bien como todos los años. Nosotros estamos charlando con integrantes de la sociedad germánica, obviamente del centenario, estuvimos compartiendo la fiesta. Para ustedes los jóvenes, ¿qué significa esto de poder haber formado parte de la organización que nada más ni nada menos permitió recuperar en el centenario un salón emblemático de Torquín? Sí, la verdad que en ese sentido es muy emocionante, está muy bueno poder haber estado ahí participando. Como decía Aranza, no somos muchos los jóvenes que integramos, pero de a poco se van sumando y eso está bueno porque tiene que ir habiendo, como en todos lados, siempre un recambio generacional, sino después cuando no están los más grandes, empiezan a alcanzar y eso, no queda nadie atrás que siga con todo el trabajo que se hizo. Así que en ese sentido está bueno. Bueno, además los padres y los familiares que van impulsando también y generar ese sentido de pertenencia que hace falta. Claro, sí, sí, eso es, digamos, bueno, en nuestro caso, nuestros padres siempre nos inculcaron ese sentido de pertenencia, de colaborar siempre con la institución, así que bueno, ahí estamos desde chicos dando vuelta y seguimos, y creo que seguiremos. Un poco lo que decía Aranza, hemos visto gente que no precisamente forma parte de la sociedad germánica, pero que también se acerca a colaborar porque entiende que son instituciones que hay que darle una mano, más allá de que uno no sea descendente de alemanes. Exactamente, nosotros, bueno, en muchas ocasiones y sobre todo en el patio cervecero, tenemos mucha gente que se acerca a la institución a colaborar para el patio, sean de la comisión o no y tengan descendencia alemana o no. Así que en ese sentido súper agradecido con toda la gente que nos da una mano porque son muchas, no se puede nombrar porque hay mucha gente que nos da una mano desde lo más chico hasta hay gente que ha dedicado días enteros a ayudarnos. Bueno, Iñaki, ¿sería oportuno recordar algún número de teléfono o la dirección que decía Aranza para poder adquirir las tarjetas? Sí, la dirección es 9 de julio 8.33 o en la germánica ya a partir de hoy a la tarde, vamos a estar todos los días a la tardecita seguro, y más sobre jueves y viernes, yo calculo que la tarde entera también vamos a estar ahí, así que bueno, es un buen lugar. Y si no, al teléfono 291-48-2100. Así que bueno, ese es el teléfono de mamá que es la que está ahí en el negocio y ya tiene siempre entrada. Bueno, y el salón va a estar abierto, obviamente, independientemente de que haga falta o no, la gente lo va a poder visitar. Claro, sí, sí, el salón va a estar ahí para visitarlo, para poder verlo, porque la verdad que yo cada vez que voy entro porque me impresiona poderlo ver de esa manera como quedó. Además hay gente que no lo ha visto, es decir, porque por así no se dio algún evento o la misma inauguración, bueno, es una buena ocasión. Sí, exactamente, es la ocasión justa, digamos, que van a estar las puertas abiertas y que se lo puede ver cualquiera que vaya al patio. ¿Algo más para agregar en invitación que también a aquel que quiera sumarse a colaborar que vaya? Sí, sí, ni hablar, toda colaboración siempre es bienvenida, así que el que tenga un ratito y quiera pasar a dar una mano en algo, es bienvenido.